Saludos y gracias por Gracias por acompañarnos en otra transmisión de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre enfermedades raras, principalmente que afectan el pulmón, y para ello tenemos de invitado a un gran amigo de esta revista, el doctor Wilfredo de Jesús, quien es neumólogo pediátrico, y ha invitado también a uno de los estudiantes que brota en su oficina una gran promesa de la ciencia y la medicina en Puerto Rico, a Víctor M. Acosta. Así que saludos a ambos. Saludos, buenos días. Pues muchísimas gracias, y hacía tiempo, doctor, que no coincidíamos, yo creo que desde el inicio de la pandemia, así que espero que se encuentre bien. ¿Cómo va su práctica? Todo bien, siempre tenemos pacientes con enfermedades raras en nuestro instituto, así que siempre viniendo a los servicios y a disposición de ellos para cualquier cosa que necesiten. Claro, y hablemos un poco, antes de entrar de lleno en el tema, de qué hace en la oficina Víctor Acosta, ¿verdad? ¿Cuál es parte de su entrenamiento con usted? Víctor, ¿quieres hablar un poquito sobre tu experiencia en nuestra oficina? Seguro, ¿verdad? Durante este pasado mes he tenido el privilegio de estar con el doctor de Jesús. Veo estas enfermedades raras que muchas veces en la escuela pensamos que no nos vamos a encontrar, que nunca vamos a tratar, pero la verdad es que son prevalentes en nuestra comunidad, debemos saber reconocerla y el doctor está brindando un servicio de calidad y moderno a la práctica de la medicina. Tengo la oportunidad de ver estos pacientes, hablar con ellos, conocer de las enfermedades. Tengo la oportunidad de entrevistarlos uno a uno en algunos momentos y de verdad ha sido una experiencia maravillosa que les recomiendo a cualquier estudiante, no importa su profesión futura, ya sea tanto pediátrico como adulto, es una magnífica oportunidad. Estas enfermedades, ¿verdad? Las vemos en un ámbito pediátrico, pero sabemos que van a crecer y van a eventualmente a ir a otras especialidades. Y de verdad hace falta mucho conocimiento de estas enfermedades en la comunidad general. Claro, yo diría que el doctor es pionero en Puerto Rico en algunas de estas enfermedades y ha hecho grandes descubrimientos, sobre todo en términos de en qué áreas geográficas de Puerto Rico se encuentran algunas de ellas, pero vamos a introducir al público a algunas de las más frecuentes, doctor, de esas enfermedades raras que usted ha detectado en Puerto Rico. Fíjense que es importante recordar que estas enfermedades raras no necesariamente están en todos los lugares, más sin embargo en Puerto Rico hemos notado que hay una mayor prevalencia de ciertas enfermedades. Y para que tengan un poquito de información sobre las enfermedades raras, una de las cosas que siempre decimos es que en el mundo existe alrededor de 6.000 a 8.000 enfermedades raras y esto afecta aparentemente alrededor de 20 millones de personas en Estados Unidos. O sea que yo siempre les digo a los estudiantes que en algún momento durante su trayecto y su educación y su clínica van a encontrar pacientes con enfermedades raras porque aunque son raras, como hay tantas, es posible que vayan a tratar a algún paciente con algunas de estas condiciones. Y en Puerto Rico pues nuestra especialidad es más bien una condición que se llama disinesia ciliar primaria que afecta el movimiento de los cilios que tiene un aumento en la frecuencia de infecciones respiratorias, pueden tener infertilidad, pueden tener cambios dentro de la estructura de sus órganos internos y se enferman recurrentemente con una tos crónica. Y estos pacientes pues hemos identificado en los pasados dos años alrededor de 20 pacientes en las que anteriormente estaban diagnosticados con otras condiciones y pues debido a la tecnología que tenemos disponible y los avances genéticos hemos podido identificar mutaciones específicas que nos hacen a predisposición, nos predisponen a tener estas condiciones en la isla. Y una de ellas es la disinesia ciliar primaria. Pues yo sé que usted escribió, publicó recientemente un artículo científico sobre esta condición. Vamos a describirla para quizás algún paciente, ¿verdad?, que tenga síntomas parecidos y ver cuán difícil es determinar qué es esta condición frente a otras con las que se puede confundir. Fíjate que le voy a aprovechar para que Víctor le diga tu experiencia sobre estos pacientes porque él incluso ha podido diagnosticar con nosotros pacientes con esta condición y darle seguimiento. Así que Víctor, ¿qué tú le puedes decir sobre lo más común en esta condición? Sí, pues como mencionó el doctor, son pacientes que sus hílios, ¿verdad?, que están en las células ayudan a limpiar la vía aérea más común, que se ven afectados. Entonces estos pacientes van a presentar siempre una tos, la cual es productiva, o sea que tiene flema y ha sido constante desde casi nacimiento, infancia, niñez, y sigue hasta la adultez. Y para estos pacientes anteriormente pensaban que eran, por ejemplo, bronquitis recurrente o pulmonías recurrentes, pero no sabían buscar un poco más allá y reconocer este síndrome, de esta condición, debido a que no hay mucho reconocimiento de la misma. Y incluso la enfermedad la conocemos mucho, estudiantes de medicina y médicos, pero bajo otro nombre, como el síndrome de Cartagena, el cual se presenta de una manera diferente, como mencionó el doctor, con los órganos inversos, entre otras cosas, los cuales hemos visto que en Puerto Rico no es el caso. La mutación prevalente en Puerto Rico no presenta con los mismos síntomas que tal vez estamos esperando. Y debemos reconocer estos pacientes, ¿verdad? Cuando vemos una tos crónica productiva, la cual no responde al tratamiento, si nos dan infecciones recurrentes de la vía aérea, sea los oídos, la nariz o los pulmones, o tenemos problemas de infertilidad. Pues vamos por partes a ver si podemos, para poder distinguir y ayudar a los padres quizás a identificar esta condición. El niño nace y tiene una predisposición genética, nace con la condición. Ciertamente cuando nacemos tenemos un set de cromosomas y genes que nos ponen condiciones a desarrollar a través de la vida. Pero estos niños, desde el primer día que nacen, pueden tener dificultad para respirar. Y cuando nacen lo más común es que tengan dificultad para expulsar esas secreciones que se alojan en el pulmón y llegan al intensivo con problemas para respirar. Luego, eventualmente, el niño empieza a tener infecciones recurrentes de oído, empieza a tener una tos con flema, empieza a enfermarse con pulmonías recurrentes, se admite en múltiples ocasiones al hospital, incluso puede requerir intensivo, y eventualmente empieza a desarrollar cicatrices en el pulmón. Y ya en etapas avanzadas, si no se hace un diagnóstico a tiempo, puede desarrollar la necesidad de un trasplante de pulmón. Y eso es lo que no queremos que llegue. En nuestro artículo, como bien menciona, lo que hicimos fue describir a estos pacientes, sus características clínicas, sus características genotípicas o sus mutaciones, las más comunes, y describir esos hallazgos que podemos ver cuando hacemos, por ejemplo, radiografías de pecho, imágenes como un CT scan, y pues nos da una idea de qué es lo que tenemos en nuestra isla y cómo poder diagnosticar a otros pacientes un poco más temprano. Porque esa es nuestra meta, evitar que estos pacientes no tengan un diagnóstico y poder entonces comenzar esas terapias y esos tratamientos desde temprana edad para que podamos entonces prevenir las comorbilidades que puedan ocurrir a lo largo de la vida. Doctor, ¿es posible que algún pariente de este menor tenga también la condición y quizás permanezca de manera recesiva o no se haya desarrollado? Ciertamente esta condición es una condición autosómica recesiva. Significa que aunque no va a presentarse en todas las generaciones, va a haber personas que lo puedan tener y brinca generaciones. Por ejemplo, yo le digo a mis pacientes que algunos pueden tenerlo en los abuelos, pero los hijos tal vez no lo tienen y tal vez algún niño o nieto lo pueda presentar. Hemos encontrado casos donde más de una persona en la familia lo tiene y es por esta razón, porque se hereda. Es una condición de mutaciones que se pasan de generación a generación, aunque no todas las generaciones van a presentar con estos problemas. Una vez detectado, ¿verdad? Y obviamente ya vemos, según usted señala, que quizás no se logra ese diagnóstico temprano en la vida porque se puede confundir con otras condiciones. Pero una vez detectado, ¿cómo se procede con el tratamiento para que no desemboque, quizás en el peor de los escenarios, que es lo que usted señala, trasplante de pulmón? Existen varios tratamientos. Víctor, ¿puedes hablarle un poquito de los tratamientos? Seguro, doctor. Este, al momento y al día de hoy no tenemos un tratamiento específico, ¿verdad? Para la condición. No existe una cura, pero podemos llevar a cabo ciertos manejos de calidad de vida que ciertamente van a ayudar a estos pacientes. Uno de ellos, una vez reconozamos la condición, es conseguirle un chaleco de vibropercusión, el cual va a ayudar a que den unos pequeños, como dice el nombre, vibraciones al pecho y ayuda a que estos cilios que anteriormente no se movían o se movían averradamente, puedan moverse para poder entonces limpiar esas flemas. Podemos usar este tratamiento con hipersal y otras maneras de limpiar nuestra vía aérea para poder entonces expectorar todas las flemas que se los puedan acomodar. Podemos, ¿verdad? Si tenemos problemas de infertilidad, podemos buscar ayuda con manejo de clínicas de fertilidad, expositas así. Esa que ciertamente vamos moviéndonos a un tratamiento y manejo específico para las diferentes manifestaciones de la enfermedad. Entonces, ¿hay otras comorbilidades asociadas? Sí, ¿verdad? El manejo de un paciente con disinencia asilar primaria no es solamente del neumólogo. Tenemos que hacer un manejo multidisciplinario donde involucramos el audiólogo porque pueden desarrollar pérdidas auditivas por la cantidad de infecciones recurrentes. El doctor que trabaja con la nariz, garganta y oídos, que en nuestra escuela es el otorrinolaringólogo, quien nos ayuda en el manejo de infecciones respiratorias del tracto alto y las infecciones de otitis media. También nos puede presentar los pacientes con sinusitis crónica y necesitar de un otorrinolaringólogo. También el geneticista nos ayuda a hacer las evaluaciones de las pruebas genéticas y darle planificación familiar a las familias y a los pacientes para poder entonces conocer un poquito más sobre la genética de esta condición. Y así sucesivamente, pues, vamos a tener un tratamiento que podamos entonces tener para poder desarrollar lo que en el futuro queremos hacer en Puerto Rico, que sería un centro para pacientes con esta condición de disidencia civil primaria, que podamos diagnosticarlo, podamos hacer tratamientos mucho más temprano y prolongar la vida sin complicaciones de estas familias y estos pacientes. Claro, y quizás proveerle, ¿verdad?, en un mismo sitio, en un mismo lugar, el acceso a todos esos profesionales de la salud que, como usted me enseñara, ¿verdad?, la intervención debe ser multidisciplinaria. Pero me gustaría que quizás al público también le levantara mucha curiosidad cómo es que una condición del pulmón va a afectar la fertilidad de un paciente, un individuo. Si nos puede explicar un poco, doctor, cuál es la ciencia detrás de esa posibilidad. Recientemente escribimos un artículo, pues, una hoja informativa que redactó Víctor para explicar sobre todas estas cosas, así que en esa hoja hablamos también de la infertilidad, así que podemos hablar, Víctor, de un poquito sobre eso. Ciertamente, los cilios, ¿verdad?, mencionamos que están en las células, ayudar a limpiar la vía aérea, pero también se encuentra en otras partes del cuerpo. En las mujeres, dentro de lo que sería el útero, en las trompas de falopio específicamente, se encuentran también estos cilios. Entonces, cuando la mujer ovula y el óvulo tiene que pasar por la trompa de falopio y llegar entonces al lugar de implante y de fecundación, si estos cilios no están funcionando, ese óvulo tal vez no se pueda mover adecuadamente. Y de cierta manera, en los hombres, el espermatozoide, el flagelo que utiliza para moverse, también son cilios. Y si estos cilios no se mueven adecuadamente o son inmótiles, pues el espermatozoide no va a ver si a nadar adecuadamente para entonces poder fecundar el óvulo. Y de esta manera, pues estos pacientes pueden presentar con la infertilidad. Lo importante, ¿un tratamiento adecuado podría revertir eso? Esa pregunta es mucho. Ciertamente, una de las cosas que queremos, sí, una de las cosas que queremos hacer es trabajar con, ¿verdad?, con los centros de infertilidad, porque muchas de estas pacientes que tienen esta condición tienden a estar buscando ayuda para fertilización in vitro o hormona. Y pues a través de los ginecólogos, todas esas mujeres que tal vez tienen problemas de infertilidad y adicional a eso, tienen problemas respiratorios recurrentes, sinusitis recurrentes, deberían ser evaluados para condiciones raras del pulmón, como lo es la disinesia silenprimaria. Eso es bien importante, doctor, porque puede haber muchas pacientes allá afuera, muchas personas sintonizadas, incluso más allá de Puerto Rico, como, ¿verdad?, para que sepan que eso es una posibilidad. Quizás en otros países no haya el acceso a los laboratorios y las pruebas para determinar esta condición. ¿O es una prueba bastante universal con acceso a pacientes en muchos países? Sí, el acceso es limitado. No tenemos un acceso tan robusto en la isla. En Estados Unidos existen centros de disinesia silenprimaria donde tenemos más acceso a este tipo de pruebas. En Puerto Rico, pues, estamos tratando de ir poco a poco obteniendo las herramientas necesarias para poder evaluar a estos pacientes en la isla que no necesiten viajar a otros estados. Pero, pues, nuestra meta es, pues, trabajar con esos retos de diagnóstico y mediante la investigación aprender más sobre estas condiciones raras y poder servir a la comunidad aquí en Puerto Rico que, pues, en otros lugares tienen y nosotros también podemos desarrollarla. Pues, Víctor mencionó que también esa infertilidad afecta al hombre. En ese caso, pues, también los hombres deben estar muy atentos, ¿verdad?, si cumplen también con otras características. Además de, quizás, la tos recurrente, ¿cuál otra podría indicar la presencia de esta condición? Este, como hemos mencionado anteriormente, ¿verdad?, podemos ver un patrón a través de la vida de estos pacientes. Muchas veces podemos empezar a identificar a estos pacientes cuando nacen y, como mencioné el doctor, son pacientes que nacieron a término, o sea, que completaron sus 39, 40 semanas de embarazo y tuvieron dificultad respiratoria, la cual los llevó a llegar a intensivo neonatal. Esto es algo que esperaríamos ver en pacientes más prematuros que tienen dificultad de desarrollar el pulmón, pero hay un paciente a término, ¿verdad?, no esperaríamos esto. Así que desde ahí podemos empezar a reconocerlo. También, si nos vamos un poquito más adelante, mencionó que está la tos crónica, pero también podemos tener congestión nasal, la cual no responde a tratamiento, y las infecciones recurrentes, ¿verdad?, de tanto todo el tracto respiratorio, desde los oídos, incluyéndonos hasta abajo. Y, como mencionábamos, pues la infectividad y si hacemos unas imágenes de pecho y vemos estas cicatrices que menciona el doctor, que ya están irreversibles, son llamadas las bronquiestasias, ¿verdad? Si una persona tiene estas lesiones en pulmón sin ningún tipo de explicamiento, de explicación, pues podemos empezar a indagar un poquito más allá y buscar entonces más unidad de esta condición. Entonces, sería importante, ¿verdad?, el seguimiento de esos pacientes que quizás nacen ya, como usted señala, ¿verdad?, a término, con esas condiciones. En ese sentido, ¿hay algún tipo de vigilancia o de sistema de vigilancia para dirigir ese padre, madre, tutor ya donde el especialista, el neumólogo, o no? Doctor. Al momento no existe un sistema de vigilancia que podamos entonces, sí, al momento no existe un sistema de vigilancia para poder entonces evaluar estos pacientes. Pues no es como otras condiciones raras del pulmón que si tenemos pruebas de cernimiento, pero no tenemos un sistema actualmente porque no existe una prueba de cernimiento tan certera que nos pueda ayudar. Pero una de las cosas que tenemos que tomar en consideración es que si el paciente tiene esa clínica es que podemos entonces evaluarla y cualquier paciente que tiene una tos productiva de más de seis meses de duración, es importante que tenga una evaluación pulmonar a través de su pediatra y su neumólogo pediátrico para descartar esta condición. ¿Cuán prevalente, doctor, o cuántos casos hay en Puerto Rico con esta condición? Si se sabe. Sí, estamos evaluando, pensando que sí, existe un, ¿verdad? La prevalencia de esta condición es que pensamos que hay uno en 15.000 habitantes. Así que si tomamos esto como facto, ¿verdad? Como una información real, estamos pensando que con 2.8 millones de personas deben haber alrededor de aproximadamente 200 personas con la condición. Al momento nosotros hemos evaluado y hemos identificado alrededor de 21 personas en dos años. Así que a un rate de aproximadamente un mes, o sea, a una persona por mes, es que hemos identificado esta condición en nuestra isla desde el momento en que comenzamos a evaluar la condición. Por lo tanto, pensamos que no necesariamente deben el 200, deben haber muchos más que no hemos podido identificar y que trabajaremos para poder evaluarlos y poder hacer el diagnóstico a tiempo. Y, doctor, ¿algunas regiones específicas donde quizás hayan más casos que en otra a través de Puerto Rico? Sí, lo que estamos viendo en términos de región es que posiblemente en el centro de la isla y en el área noroeste, en la región de Mayagüez, hemos identificado más casos o familias que tienen una prevalencia, o que tienen personas que vienen de esos lugares. Así que, pero en todo Puerto Rico puede darse, existen más de 45 mutaciones que afectan esta condición. Así que hay una, es bien variable, hay un espectro de la condición. No todo el mundo presenta con los mismos síntomas y pues a veces unos tienen unos síntomas más marcados que otros y depende entonces de los síntomas cómo vamos a hacer el diagnóstico para poder entonces ayudarlos. En términos de región, como les indiqué, en el centro de la isla y en la periferia, mayormente en el área noroeste. Bueno, tanto más importante, ¿verdad? Que podamos dialogar sobre estos temas y que el que esté escuchando comparta también esta información, ¿verdad? Se la envíe o se la haga llegar de alguna manera a familiares o amigos que puedan tener esos síntomas que usted mencionó al principio. y también sobre el tema de infertilidad porque hay muchas personas bajo tratamiento para infertilidad y quizás, pues, ¿verdad? Nunca, pues, haya conocido sobre esta otra posibilidad. Doctor, algo más que se nos queda sobre esta condición porque sé que ustedes y sobre todo en su clínica investigan otras condiciones raras en Puerto Rico para también que el público conozca, ¿verdad? Algunas de las otras quizás que más nos pueden sorprender. ¿Se nos quedó algo sobre el tema de la disinencia aceler primaria? Pues, sí, este... Sí, sobre... Hablamos sobre la disinencia aceler primaria. Otra de las condiciones raras que afectan el pulmón está el síndrome Germansky-Putlack que son pacientes que desarrollan fibrosis pulmonar con albinismo oculocutáneo. También tenemos pacientes con telangestasia hereditaria hemorrágica que son pacientes que tienen ensangrados nasales recurrentes y desarrollan malformaciones arteriovenosas en el pulmón. Y también tenemos pacientes con fibrosis quística que no deja de ser también, aunque es un poco más conocida, no deja de ser una enfermedad rara del pulmón y que en Puerto Rico, hablando de las pruebas de cernimiento, muchas personas todavía pueden tener fibrosis quística sin diagnosticar en la edad de la adolescencia porque no teníamos todo el andamiaje para poder hacer las pruebas de cernimiento antes del 2012. Así que nos hemos dado la tarea de ir buscando estos pacientes porque al momento de hoy todavía pueden ver adolescentes que tengan síntomas de fibrosis quística y no han sido diagnosticados. Y en nuestra clínica pues hemos tenido varias situaciones como esas. No quiero, ¿verdad? Que terminemos sin el hecho de que recordemos que este mes es el mes de las enfermedades raras en general y que el 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras donde podemos crear conciencia sobre estas condiciones y pues cada cual, ¿verdad? Pues es advocate de una enfermedad en mi caso de edicinese ha sido el primario entre otras pero pues si usted conoce a alguien con alguna enfermedad rara pues no necesariamente es tan rara posiblemente es más común de lo que usted se cree. Y sobre todo que en Puerto Rico hay especialistas para poder ayudarle, ¿verdad? en el tratamiento y mejorar la calidad de vida y quién sabe si incluso, ¿verdad? transformarle la vida. Estas enfermedades raras específicas que usted ha mencionado doctor, ¿tienen cura? Muchas de estas condiciones tienen tratamientos que podemos mejorar la calidad de vida de estos participantes de estos pacientes. La cura como tal todavía está en investigación y por eso es bien importante que los pacientes sean partícipes de las investigaciones porque como son enfermedades raras muchas de estas tenemos tan y tan poquitos participantes en los estudios clínicos que no podemos generalizar a la población en general y a otras personas con estas mismas condiciones y si usted tiene la oportunidad de participar en algún estudio clínico este es tu momento para poder aportar a la ciencia a través de estas condiciones raras y conocer sobre los posibles tratamientos que podamos utilizar en el futuro para juntos encontrar una cura en los próximos años así que para contestar tu pregunta no tenemos una cura en muchas de estas condiciones pero si hay tratamientos y se están desarrollando nuevas terapias que son muy prometedoras para los próximos años poder entonces lograr tener una cura como lo anhelan muchas de las personas y los familiares de pacientes con condiciones raras. Daria, hablando sobre los estudios hay que señalar que la población hispana está bien subrepresentada en la mayoría de los estudios que se realizan así que la participación de los puertorriqueños pues también puede ayudar en ese sentido sobre los tratamientos futuros para poder también incluir una nota de esperanza apuntan hacia que doctora hacia tratamientos de inmunoterapia medicamentos de una nueva generación ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de medicamentos con tecnología novel incluso para cirrosis quística tenemos nuevos medicamentos y terapias genéticas que pudieran incluso reparar el problema que tienen estas moléculas dentro del cuerpo de estos pacientes y que pudieran hacer que funcione de manera perfecta o casi perfecta disminuyendo los síntomas casi totales y mejorando entonces la función pulmonar a largo plazo obviamente entre más temprano se empiecen estos tratamientos mejor va a ser el beneficio que el paciente va a tener a lo largo de la vida sin embargo todos estos tratamientos son potenciales correctores de proteína incluso hay nuevos medicamentos que insertan los genes y arreglan y reparan las mutaciones genéticas que puedan tener estos pacientes como por ejemplo en los pacientes con distrofia muscular espinal que tenemos nuevas terapias que a través de vectores logran entonces arreglar ese material genético para que luego entonces la proteína que está afectada haga un trabajo perfecto y el paciente empiece a desarrollar todo el movimiento que no había podido desarrollar y desarrollar sus capacidades e incluso hay pacientes que pudieran entonces prevenir muchas de estas complicaciones gracias a la tecnología y a los nuevos medicamentos que están basados en estudios de personas que han participado y que han aportado ese granito de arena para mover estos próximos tratamientos y estar disponibles muchos de estos tratamientos son bastante caros así que porque como estamos hablando para desarrollar un tratamiento tan innovador para personas que no tenemos muchos pacientes o que son enfermedades raras pues a veces es difícil pero siempre a través de la investigación podemos obtener acceso a ellos a través de pues sus médicos y sus especialistas se pueden trabajar para poder entonces lograr que esos medicamentos los tengamos disponibles para nuestros pacientes pero ojalá que así sea y que sea muy pronto esa disponibilidad yo quería doctor también como mencionaron verdad que quizás el desarrollo de esta enfermedad rara de la que usted describe el artículo desemboca en un trasplante de pulmón o la necesidad de un trasplante en qué momento doctor eso pasa porque la persona en la etapa digamos adulta de la persona o eso puede pasarle a un paciente en la adolescencia cada caso es independiente no hay un no es que cada caso va a desarrollar o va a necesitar un trasplante de pulmón en algún momento de su vida depende de en qué momento el paciente se diagnostica y depende de cuán agresiva sea su enfermedad porque como mencioné hay más de 45 mutaciones y no todo el mundo presenta con los mismos síntomas tenemos pacientes que si han necesitado un trasplante de pulmón pero tenemos pacientes que no necesariamente tienen que llegar a eso y mucho menos si logramos incorporar esos tratamientos de los cuales hablaba Víctor para que entonces mantenga esas secreciones lo más fuera de sus pulmones sus vías áreas lo más limpias y que entonces así podamos evitar esto nuestra meta es que ningún paciente con nuestras condiciones raras necesite un trasplante de pulmón porque sabemos las complicaciones que puede traer un trasplante aparte de que en Puerto Rico no tenemos manera de trasplantar un paciente de pulmón en la isla tendríamos que moverlo a Estados Unidos a centros de trasplante por lo tanto nuestra meta es que el paciente pueda tener su sanimiento su tratamiento en la isla y que evitemos a largo plazo desde el desarrollo de cicatrices pulmonares que nos disminuyan la función pulmonar y nos haga candidatos a un trasplante y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo claro sin implicar el alto costo para ese paciente también esa etapa del trasplante quería antes de finalizar también escuchar de Víctor Acosta algún consejo para padres madres familiares de pacientes o los propios pacientes para que bueno primero que con el COVID no suspendan su cita su tratamiento y que si alguna persona no ha sido diagnosticada pero tiene alguno de los síntomas que usted mencionó pues busque la ayuda necesaria si yo verdad quisiera decirle a estas personas que si muchas veces tenemos un diagnóstico y nos están tratando por la condición y vemos que no hay mejoría pues tal vez lo que estamos tratando es otra cosa y debemos buscar un poco más allá y pues en este caso se lo menciona el doctor ella es a su médico primario o busque a su especialista que entonces puedan tú puedas comunicarle tu preocupación y verdad poder entonces llegar un poquito más allá hacer más investigaciones en cada persona y poder ver si hay o hay que cambiar el manejo si hay que cambiar el diagnóstico como hemos visto en el pasado pero nunca quedarse con la duda siempre buscar más ayuda porque como mencionó el doctor aunque son enfermedades raras si son prevalentes simplemente en muchas ocasiones es que no sabemos diagnosticarla o no sabemos reconocerlas porque no hemos tenido exposición a ellas así que como mencionaron también hace falta mucha más investigación para estas enfermedades para no solo reconocerlas sino poder diagnosticarla y tratarlas efectivamente así que los dejo con eso no se queden con dudas busquen más ayuda de su médico primario y de sus especialistas y como dice el doctor aunque son raras rarísimas en el planeta en Puerto Rico hay muchas de ellas como mencionas somos una isla muchas veces estamos cerrados al mundo exterior ¿verdad? y pues tendemos a quedarnos con unas enfermedades entre nosotros y como usted bien mencionó no somos bien estudiados en la literatura médica como hispanos y mucho menos como puertorriqueños que somos ¿verdad? un subgrupo de los latinos y pues hace falta estas investigaciones nativas para nosotros como menciona el doctor tenemos mutaciones que son regionales que son de fundación en este país y no nos comportamos igual que dicen los libros así que hace falta más investigación ¿verdad? de nosotros para nosotros y eso es algo importante pues doctor está haciendo usted un maravilloso trabajo con Acosta así que va a tener mucha ayuda en el futuro en el trabajo con estas enfermedades raras ¿algún comentario final doctor? nada agradecido por la oportunidad siempre de medicina y salud pública invitarnos a Víctor por tomar la iniciativa de ayudarnos en este en mejorar la salud de los pacientes con enfermedades raras y que otros estudiantes se motiven a igual que he visto a dar la batalla por estos pacientes que tanto necesitan y que otros médicos en el futuro pues puedan también ser partícipes de buenos diagnósticos y lograr que los pacientes con enfermedades raras sean reconocidos en Puerto Rico pues muchísimas gracias a ambos esperemos que sigan bien dentro de toda la situación que enfrenta el planeta con la pandemia y a los pacientes y a los amigos que están sintonizados que compartan esta información y además nos sigan en todas las plataformas bajo arroba revista MSP será hasta la próxima ocasión ¡Gracias!